¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo espero que estén excelente. Yo soy VanXplay y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y pues chicos, luego de haber probado prácticamente todos los cambios de balance más pronunciados de esta nueva temporada, así también chicos, como el nuevo fusil de asalto llamado Oden. Me he tomado la tarea chicos de hacer un top 10, las mejores armas para llegar a leyenda. Y este top recuerden que lo hago basado en mi experiencia personal, ya que he utilizado cada una de las armas y las he analizado muchísimo a fondo. Las he estado utilizando bastante, pero no tanto como ella te utilizó a ti. ¡Chale, mi amigo! Por lo que no solamente les estaré dando las clases para multijugador, sino que también para el modo de VR, las cuales me han estado funcionando muchísimo. Así también como unas cuantas menciones honorables. Y sin más nada que agregar, ¡iniciemos! Abriendo las puertas de este top, tenemos en la posición número 10 a la famosa y querida AK-47 fusil de asalto que en temporadas pasadas con la salida de su accesorio GRU dio mucho de qué hablar, ya que nos otorgó ese plus de mayor control vertical en el arma, el cual era el punto más negativo de esta. Por lo que actualmente sigue estando extremadamente fuerte tanto para multijugador como para Battle Royale. Ya que a pesar de tener baja cadencia y movilidad, gracias a su gran rango de daño tiene su merecida posición en este top. Acá su clase multijugador y su clase de VR. En el top 9 tenemos al subfusil PPSH-41. Su posición se debe a su increíble movilidad, daño por unidad de cadencia y versatilidad, por lo que ha sabido mantenerse dentro de los mejores subfusiles y armas del juego, bien sea para multijugador o VR. Si bien su cargador de 35 balas recibió un nerfeo de movilidad esta temporada, no es algo tan notable y sin duda sigue siendo de las mejores opciones. Si lo que buscas es combatir a cortas o semi-medianas distancias. Acá su clase multijugador y su clase de VR. En el top número 8 tenemos a otra de las armas más queridas por la comunidad y esta es la ASBAL. Fusil de asalto el cual ha vuelto a bajar posiciones a causa de los grandes cambios de balance esta nueva temporada. A pesar de eso no cabe dudas de que sigue estando muy fuerte gracias a su buena movilidad y su rápido time to kill, causado por su alta cadencia y buen daño. Hoy en día sigue siendo de los mejores fusiles de asalto para utilizar en partidas ranked capaz de hacerle frente a muchos subfusiles de buena cadencia y movilidad en el juego. Acá su clase multijugador y su clase de VR. Llegamos al arma de este top número 7 y es nada más y nada menos que el nuevo fusil de asalto Oden. Arma que debido a su característica de poder matar de dos balas al pecho y cabeza a distancias muy buenas se merece su espacio dentro de este top. Ustedes se preguntarán ¿y por qué no más arriba? Pues por la simple razón de que su cadencia es extremadamente baja chicos y como muchos ya sabrán actualmente en el meta hay varias armas con muchísima velocidad de movimiento y de cadencia elevada. Por lo que si bien el arma al darte la segunda bala prácticamente las demás ya te habrán dado una tercera o incluso una cuarta. Lo que es más o menos equivalente al time to kill de la Oden. Mencionando además su elevado retroceso. Sin dudas actualmente es mejor que todas las armas anteriores pero no le da para lograr vencer a las que le siguen en este top. Acá su clase de multijugador y su clase para VR. En el top número 6 tenemos a la legendaria Type 25. Y si chicos sé que esta arma ha estado mucho tiempo dentro de las mejores del juego pero no se puede ir contra el sistema. Sigue jugándose mucho por colegas veteranos en el competitivo. Y sinceramente también siento que se defiende extremadamente bien gracias a su muy buen time to kill. Si es cierto que a medianas y largas distancias ya no es tan fuerte como antes pero aún así para corto y semi mediano alcance sigue estando muy poderosa. Y sin dudas es mucho más versátil que las anteriores del top. Acá su clase de multijugador y su clase de VR. En el top número 5 tenemos un doble empate. Comenzando primero con la MAC-10. Arma que al fin ha sufrido uno de los nerfeos más esperados por la comunidad de COD Mobile ya que esta era capaz de matar incluso a medianas distancias muy rápido. Es por eso que Activision ha decidido reducirle su alcance para que esto ya no ocurriera. Convirtiéndola en un arma únicamente utilizada para cortas y semi medianas distancias. Debido a esto ha bajado muchos escalones en este top ya que las armas que le continúan se desempeñan mejor en medianas y largas distancias. Por lo que si nos enfrentamos a cualquiera de ellas vamos a perder el enfrentamiento muy fácil. Igualmente sigue teniendo un time to kill que da literalmente miedo chicos. Con la cadencia más alta en todo el juego por lo que sin dudas sigue deleteando igual de bestia a cortas distancias. Y se merece su puesto en esta lista. Acá su clase multijugador y su clase de VR. Por otro lado tenemos a la amada por muchos incluyéndome a mi. Y esta es la M-13. Arma la cual junto con varios fusiles de asalto esta temporada ha recibido un aumento de su velocidad de movimiento. Por lo que a la hora de combatir la hace un poco más rápida que antes. Sin dudas esta arma fácilmente pudo haber quedado dentro de las tres mejores de la temporada. Pero hay que mencionar que las que están ahí debido a los cambios de balance actualmente son muy pero que muy poco más fuertes. De igual manera la M-13 es de las mejores opciones que hay actualmente para subir de rango de leyenda debido a que es el fusil de asalto con mayor cadencia de todo el juego. Literalmente a cortas y semi cortas distancias te puede deletear extremadamente rápido si no posees un arma con una muy buena movilidad o daño para poder hacerle frente. Acá su clase multijugador y su clase de VR. En el top número 4 tenemos a la bufiadísima GKS. Arma que en su momento fue meta competitivo en COD Mobile debido a su enorme versatilidad y rango de daño convirtiéndose en el mejor subfusil de medianas y largas distancias. Gracias a su buff esta arma volvió a recuperar ese enorme nivel competitivo que había perdido con el paso de las temporadas. Y sin duda sería una grosería no colocarla en esta posición quedando casi casi empatada con el arma que le va a continuación en la lista de no ser por su no muy alta cadencia. Si bien la MAC-10 es el mejor subfusil a cortas distancias cabe mencionar de que la GKS se convierte en el mejor subfusil a largas distancias. Chicos mencionando además que también es muy fuerte a medio alcance. Acá su clase multijugador y su clase de VR. Llegamos al arma de este top número 3 y es nada más y nada menos que la renacida y solicitada por muchos la AK-117. Fusil de asalto que se mantuvo como meta durante muchas temporadas al inicio de COD Mobile y que gracias a su enorme bufeo ha recuperado su corona como una de las 3 mejores armas actualmente en el juego. Se le ha bufeado el rango de daño a esta arma y ahora es muchísimo más poderosa sin mencionar de que posee una excelente cadencia por lo que a cortas y medianas distancias es de los fusiles de asalto con mayor time to kill actualmente. Acá su clase multijugador y su clase para VR. En el top número 2 tenemos a la legendaria e inerfeable Kilo 141. Si esperaban una sorpresa fuera de lo normal chicos lamento decirles que yo soy una persona muy racional por lo que no les voy a mentir con las dos mejores armas del juego. Ya que actualmente la Kilo 141 a pesar de todos los nerfeos que le han intentado hacer es el máximo referente en cuanto a fusiles de asalto se refiere. No dicho solamente por mi sino por todos mis colegas que suelen jugar en rangos altos. Esta arma posee un maravilloso daño, una muy buena cadencia, una gran precisión, fácil control, muy buena movilidad y o sea chicos lo tiene prácticamente todo. Siento que es el fusil de asalto más equilibrado actualmente y versátil para utilizar a la hora de rankear. Acá su clase multijugador y su clase para VR. Menciones honorables. En los fusiles de asalto la LK24, la Peacekeeper, la KN44 y la DRH. En subfusiles la PP19 Bison y la Fennec. En snipers, la Koshka y la DLQ33. En fusil de tirador la SKS. En ligeras, la RPD y la Holger. Y en escopetas la Yak12. Finalizando este top tenemos en la primera posición a la ganadora CBR. La cual siento que es una especie de GKS y MAC-10 combinados debido a que puede servirte de cortas, medianas y largas distancias. Literalmente sigue siendo el subfusil más completo en todo el juego y el más fácil de utilizar debido a su enorme precisión, gran capacidad de cargador, muy buena movilidad, buena cadencia y excelente daño. Es muy difícil de que esta arma la puedan tumbar de la primera posición debido a que actualmente no se le ha hecho ningún tipo de nerf. Aunque les puedo asegurar de que está casi casi a la par en cuanto a poder y versatilidad que la Kilo 141. Por lo que si lo tuyo es utilizar fusiles de asalto, mi recomendación es que optes por la Kilo. Pero si prefieres usar subfusiles, sin dudas la CBR es la mejor opción a tomar. Acá su clase de multijugador y su clase para BR. Y listo mis fieles, hasta acá el video de hoy. Si te ha servido de ayuda y te ha gustado, déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like, compartir con tus amigos y suscribirte activando la campanita de notificación para estar al tanto de más contenido así. Sin más nada que decir, yo me despido, les envío muchísimos besos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.